¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a mi canal. Para este video les tengo este look para fin de año que está súper, súper bonito. Voy a empezar aplicando en mis párpados móvil un corrector y esto me va a servir de prebase para todas las sombras y que me duren toda la noche. Así, bonitas. Este look es muy sencillo. Este corrector lo voy a difuminar con mi dedo a toquecitos y voy a aplicar un tono de transición, como siempre. Es un tono marrón un poquititico más oscuro que mi tono de piel. Con una brocha más delgadita y un tono más oscuro, lo que voy a hacer es marcar muy bien la cuenca, pero solo la parte de la cuenca, que es donde se sume el ojo. Luego vamos a pasar a difuminar todo esto muy bien, pero sin llevarlo hacia abajo. Bueno, disculpen si escuchan algo de ruido en la parte de atrás, pero mi familia, no sé, nunca se queda callada cuando estoy grabando. Vamos a pasar con el corrector a aplicarlo solamente en lo que es la cuenca de la parte fija, móvil del ojo, el párpado móvil, y lo voy a difuminar con una brocha sin llegar a la cuenca, simplemente como remarcando un poco más, porque lo que yo quiero lograr es que me queden dos delineados, uno más arriba que el otro, así que voy a quitar el exceso de producto de la cuenca que apliqué en el párpado móvil. Con una brocha más delgadita voy a pasar como a darle más profundidad a esa parte, que sería la parte de la cuenca a la que le saqué una colita, como ustedes pueden ver en el video. No sé si lo está explicando muy bien, me queda como muy difícil explicar los videos, pero igual ustedes ahí pueden verlo. Lo que voy a hacer es irlo difuminando también, suavemente, con el mismo pincel que estoy usando. Luego voy a aplicar una sombra, puede ser la sombra del color que ustedes gusten, yo en este caso quise aplicar una más clarita que mi tono de piel, para que resaltara un poco más. Y volví a sellar a ese corrector que aplicamos antes, y volví como a darle profundidad a esa parte del ojo. Puse la sombra para iluminar lo que es el hueso de la ceja, y luego encima de esa parte de la cuenca apliqué un color o un delineador con brillitos, en este caso es verde, no sé por qué lo escogí verde, pero al final me gustó mucho lo que fue el resultado final de este maquillaje, por eso se lo estoy enseñando. Voy a hacer el mismo dibujito que, o sea, delinear muy bien la cuenca y sacarle la colita, justamente en la partecita de arriba, como ustedes pueden ver en el video, porque esto era lo que yo quería lograr. Y además es un color, ustedes pueden cambiarle el color, porque el maquillaje como tal es muy neutro, y lo único que le da color es esto. Quiero decirles, chicas, que este maquillaje lo quería hacer para Nochebuena, pero no alcancé por motivos del trabajo, así que este también me parece perfecto para fin de año. Aquí como pueden ver lo que estoy haciendo es delinear mi ojo normal, hacer un cat eye normal, disculpen si a veces como que tapo, pero este espejo no me está ayudando de mucho, voy a hacer mi delineado común y corriente. Ya tómense su tiempo, el tiempo que sea necesario, lo único que les digo es que si quieren que les quede más bonito, como que no unan los dos delineados al final, ustedes pueden ver que ahí no se unen, sino que tienen en el medio como algo, la sombra básica que aplique en el párpado móvil que los separa. Los dos delineados, tanto el negro como el verde, ustedes pueden ver que yo estoy como tomando producto de mi mano y resulta que este lápiz ya se secó, murió finish, entonces lo que yo estoy haciendo es tomar otro delineador, lo puse en mi mano y fui tomando con este lápiz delineador porque me queda mucho más fácil aplicarlo de esta manera y me parece que es mucho más rápido. También voy a hacer como una colita para que el ojo se vea como más alargado o más de gato, en la parte inferior, o sea en la parte lagrimal, la voy a hacer como yendo a la nariz un triangulito y eso me va a ayudar a que los ojos se vean como mucho más alargados, ahí ustedes medio pudieron ver. Vamos a pasar a la base, yo estoy usando una base que me encanta muchísimo, es la base de Bisú. He oído muchos reviews de esta base y hay mucha gente que dice que no es para piel grasa, yo tengo la piel grasa y de verdad no necesito sellarla porque siento que se sella sola, pero bueno, si ustedes quieren un video hablando sobre esta base pueden decírmelo, con mucho gusto yo lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es difuminar la base muy bien con mucho cuidado de que no dañar el maquillaje que llevo en el ojo. ¿Por qué quise hacer esta vez el maquillaje de los ojos y luego del rostro? La verdad no sé, sentí que sería más fácil hacerlo de esta forma y más rápido. Bueno, entonces voy a empezar a contornear para el contorno, yo estoy usando una pomada de Raquel, de la marca Raquel y lo estoy aplicando como siempre en mis contornos, ustedes ya lo han visto en la frente, en los pómulos, en la nariz y disculpen de nuevo si yo no les muestro nada con el video, con el espejo, perdón. Pero bueno, también lo apliqué con lo que es en el arco de cupido y debajo del labio y en la mandíbula para ocultar un poco y voy a pasar a difuminar, disculpen si me escuchan así como enferma, pero creo que se me está yendo la voz. Pero bueno, vamos a difuminar todo muy bien, yo esto lo estoy difuminando como con la misma brocha con la que apliqué la base. Sí, vamos a difuminar todo muy muy bien, chicas, porque ustedes ya saben, como siempre les digo, lo bueno del maquillaje es difuminar. Vamos a sellar, esta parte sí la voy a sellar, porque aquí no se ve, pero apliqué corrector, entonces para iluminar un poco, entonces lo que hice fue aplicar el corrector y voy a sellar la mayor cantidad que apliqué fue debajo de las ojeras o encima de las ojeras donde va el corrector y luego lo esparcí todo lo que sobró en todo el rostro y pasé a contornear con lo que es contorno en polvo. Voy a aplicar un poco de iluminador en lo que es los huesos del pómulo, en el arco de la ceja y aquí como ustedes ven ya me hice las cejas fuera de cámara porque ustedes me las han visto hacer varias veces. Lo que estoy aplicando en los labios es un labial rojo, súper bonito, que a mí me gusta muchísimo y sí, este labial es mate, me lo envió la tienda Matthew Makeup, si no estoy mal, ustedes ya me han oído hablar de eso, incluso les hice un video acerca de esta tienda y así fue como quedó el maquillaje final. Espero les haya gustado, no olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí te las dejo de igual forma en la caja de información, aparecen todas y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!